Y es el día que mucha gente estaba esperando 11.000 mejores que estaban esperando este video Y no entendíos porque los 11.000 mejores se ganaron el coche, el Proto Hub Bueno, antes que nada, pues déjenme reclamar la recompensa, hombre Aquí está Humo Molón y el Proto Hub One Marcos Cup vehículo de servicio Quedé en 3.428 porque me aburrí Tenemos nuevamente el Porsche Carrera GT Green Flash Edition Pues aquí está el carrito, como se pueden dar cuenta Aquí está el Proto Hub One Marcos Cup Edition, quién sabe qué Bueno, principalmente neumáticos, vamos a meterle unos neumáticos bien guapísimos A ver qué neumático se le puede meter a este carrito Mira, yo se me ocurrió meterle estos, la verdad, sinceramente Bueno, si es que cargan, ahí está, perfecto Y después le vamos a poner un techito así bien guapísimo Para que seamos unos leñadores Este de fuego, ¿no? Para que cambie un poco el aspecto ¡Ostras! Coca-Cola, gente, Coca-Cola Luego, aparte ya vienen fechas decembrinas De momento no encontré ninguno que me haya gustado De momento, de momento no encontré ninguno Bueno, gente, veredito final para la gente que se pregunta si es bueno este coche Yo siento que no va a ser tema de búsqueda No me gustó nada, la verdad, sinceramente, ni con ajustes La verdad, le puse de todo Le bajé un poco De hecho, así quedan los ajustes por si alguien los quiere Aquí están los ajustes Y, pues, yo creo que estaría bien para rutas O sea, si tú eres fanático de este coche Del Proto Hub One Marcos Cup Pues yo digo que te juntes con tus compas Y que hagas una buena ruta con este carrito Porque la verdad, para lo único que sirve yo diría Vamos a empezar con esta rutilla, gente Le quité las marchas manuales Porque no me acostumbré, la verdad Siento que me como mucho en los cambios Entonces le quité las marchas manuales ya para evitarlo Así que vamos a empezar con una rutita Vamos a... Una rutita aquí Guapísima, gente Vamos a tomar pasaje acá A ver si hay alguien cerquita Principalmente veamos el interior A ver qué tal está el interior Está guapísimo el interior La verdad, sinceramente, está eso Vean ese como... ¿Cómo se dice este? Taxímetro, algo así Por así decirlo También el... ¿Cómo se llama? El... El brillo que le puse Bueno, el brillo que me gané De locura Algo así se llamaba Vean, 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 vean Bueno, chicos Ya estamos aquí La verdad Me gusta pararrutas, eh Pararrutas está guapísimo este coche, eh Imagínate tú Ir en la calle con este coche, eh La verdad Agarras unas nenas ahí Como por ejemplo esa de aquí ¡Ey! Súbete, nena Súbete a mi Proto Up One Marcos Cap Ignorado, eh Ahí viene su novio ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! Pues, ¿por dónde me voy ahora? El detalle es... Creo que para acá salgo a la carretera, ¿no? Vale, me meto aquí A ver, ¿a dónde estamos? ¿A dónde estamos? ¡Estamos dando la vuelta, men! ¡Estamos dando la vuelta! Bueno, igual nada más era para dar la vuelta A ver, vamos a ver qué tal suena en el puente Eh, suena como un coche de The Crew Acelera bien Vean cómo acelera, eh O sea, vean cuánto acelera Para que vean Bueno, ahorita lo tengo con la marcha Con la caja de camas hacia abajo Sentía que iba más potente Más aceleración Y se pueden dar cuenta, ¿no? O sea, al toque ya estamos en 350 La verdad, sinceramente, está brutalísimo A ver, vamos a poner la cámara de aquí Para ver qué tal se ve el coche Y bueno, ya estamos aquí llegando Al punto, el cual me hice así como que muy random Era un punto así random nada más Me inventé una ruta y ya salió esto Pero bueno, al fin de darle cuentas Y aquí estamos, ya vienen Aquí he llegado ya a mi casita Aquí yo vivo, señores Sí, señor Aquí yo vivo Y hasta aquí hemos llegado con este video Fue lo único que se me ocurrió hacer con este coche Una pequeña ruta También voy a estar subiendo otra próximamente Con el team Así que si quieres verla Te invito a que te suscribas al canal Activa la campanita Y no olvides dejar tu like Si te gusta este video Ya saben Si lo quieren seguir ocupando Ocúpenlo Pero yo diría que es mejor ocupar Cualquier otro coche Hasta los Bueno, de esta temporada Bueno, de esta temporada 4 Episodio 1 Yo siento que los mejores Es el Chrome Victoria El de Ville La 3100 Yo los ordeno de esta manera De aceleración Vamos a poner primero A este Porto Up One Y carreras Así que no tienes que tomar mucha curva Pues también lo ponemos Porque tiene demasiada aceleración O sea, la verdad Sinceramente saca mucha ventaja Yo diría que es mejor los demás A ocupar este Pero si quieres ocuparlo Si lo tienes Pues adelante O si quieres hacer una ruta Nada más Y ya está Nos vemos en un próximo video Adiós